¿Cómo te sientes en esta temporada 2019 con este equipo de los Miami Marlins? No, pues gracias a Dios me siento muy bien. He estado trabajando en muchas cosas aquí, disfrutando la temporada y todo eso. Las cosas me han estado saliendo bien gracias a Dios y pues seguimos trabajando en eso. Tú tienes una historia muy bonita que fue publicada por un colega que queremos muchísimo, Jorge Ebro, en el Nuevo Herald, y contaba lo difícil que fue para ti llegar a ser un jugador de béisbol. Necesitabas de cruzar un río. Pasaste trabajo para conseguir tus sueños. ¿Qué tan reconfortante, qué tan feliz te sientes de tus propios logros en este momento? Sí, tuve que pasar muchas cosas cuando empecé a jugar este grandioso deporte. Las cosas no fueron tan fáciles. Tuve que salir de mi casa, como lo acabo de decir, tomar una lancha para ir a practicar y todo eso. Caminar muchas, muchas horas para llegar al campo, para entrenar y todo eso. Pero todo eso es un sacrificio que me tocó hacer. Creo que todo el que está aquí tiene un sacrificio, ha hecho un sacrificio para estar hoy aquí. Y siempre me siento muy contento por eso. Me siento muy contento de la forma en que trabajé y de la forma en que hice esos sacrificios que hoy en día están dando resultados del tenerme hoy aquí en Grandes Libes. ¿Cuáles son las metas que tiene Tyron Guerrero en este 2019 en lo que resta de temporada? Bueno, una de las metas que tuve a principios de temporada fue mantenerme saludable durante toda la temporada porque obviamente si estamos saludables podemos, independientemente de lo que pase en el juego, podemos seguir trabajando si estás saludable. Y pues bueno, una de las próximas metas que tengo es hacer buenos números, terminar la temporada saludable nuevamente y seguir trabajando en lo que resta de temporada. Bueno, el béisbol en Colombia muchas veces tenemos muchos seguidores de con las bases llenas que se molestan porque ustedes están teniendo, los peloteros colombianos en Grandes Ligas, unos logros increíbles. Y muchas veces ellos se quejan que la prensa no habla sobre ustedes y nosotros hablamos sobre ustedes y es algo que nos agradecen. Y por eso siempre habíamos prometido cuando vinimos a este viaje, hacerte la entrevista a ti, a Harold, y decíamos, caramba, no puede ser que en Colombia no se le dé tanta la cobertura al béisbol que se necesita. Pero hay muchos niños que van a ver esta entrevista y muchos jóvenes que están practicando béisbol en Colombia, que están viendo esta entrevista. Un mensaje que le quieras mandar a ellos de apoyo y decirles un poco qué se necesita para llegar a ser un jugador de Grandes Ligas. Sí, el béisbol en Colombia, como lo acabas de decir, muchas veces no tenemos mucho apoyo de la prensa como tal, pero hasta sigue creciendo béisbol. Me alegra mucho en la forma en que sigue creciendo el béisbol en Colombia. Ya somos mucho más los que estamos en Grandes Ligas. Somos muchos los que estamos haciendo mucho para el béisbol de Colombia, viendo esos muchachos que vienen creciendo cada día. Son muchos más los que pueden conseguir una firma para el béisbol profesional. Y pues bueno, les doy el consejo de que sigan luchando por eso, de que así como yo lo pude lograr, ellos también lo pueden lograr. Que sigan haciendo muchos sacrificios por llegar aquí y cuando estén aquí, pues bueno, sigan ayudando y abriendo puertas para esos que vienen después de ellos. En el 2021 se viene a una cita importante, clásico mundial de béisbol. Colombia dejó un sabor de boca magnífico en el clásico mundial anterior. ¿Te gustaría estar ahí en esa lomita vestiendo la camiseta de tu equipo? Sí, no, claro. Me gustaría estar ahí. Si damos la oportunidad de volver a ese clásico mundial que tuvimos el año pasado, el año pasado. Volver ahí sería una gran oportunidad para nosotros, volver a representar a Colombia. Y que bueno, ojalá que esta vez se puedan dar mucho mejor las cosas y ir ahí y dar todo lo que tenemos que dar. ¿Dónde está Colombia en el corazón de Tyron Guerrero? Colombia. Colombia siempre va a estar en mi corazón. Es un país del cual amo mucho y me gusta mucho. Vamos a conocer un poquito mejor a Tyron Guerrero en este último minuto que nos queda en entrevista. ¿Cuál es la comida favorita que tiene Tyron Guerrero? Pues como soy de una isla, me gusta mucho el pescado. Siempre como mucho pescado, con arroz, tostones o patacones como le decimos nosotros. Oye, mira, a Cajaro le gusta a Dan también y lo digo en la entrevista. Sí, sí, eso sí es una de las comidas muy favoritas a mí. ¿Cuál es la música que no puedes parar de oír ahora? Fíjate, si yo ahora, tú me das tu teléfono y aprieto Spotify, ¿cuál es la música que va a salir de primera ahí? Champeta. ¿Sí? Sí, champeta. Soy muy fanático de la champeta, me gusta mucho la champeta. Perfecto. Bueno, nada, un mensaje que le mandes a todos los seguidores con la base llena. Que sigan apoyando las bases llenas, que sigan viendo mucho este maravilloso deporte por aquí y Dios los bendiga mucho. Gracias, hermano.